En la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas dímelo de frente Y en el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Y aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Duele igual cuando te digo bye Porque por más que ande high Lloro por la gana Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando las eyes Sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, paso con hielo Me desvelo, pensándote Creo que vuelo, es un solo sueño Estoy en el suelo, llorándote